Cómo detectar a una persona manipuladora Hay un par de rasgos característicos Uno es la falta de empatía Suelen ser personas con falta de empatía Y la otra es que son personas que siempre Lo van a utilizar todo en tu contra Y te van a hacer sentir culpable de todo Si cometes un error, culpa tuya Si ellos cometen o ellas un error, culpa tuya también Si pasa algo en la relación, culpa tuya Al final son personas que culpan a todo el mundo A todo su exterior Para ellos liberarse de esa culpa Y sentirse mejor con ellos mismos o con ellas mismas Son personas que viven en el victimismo Y como digo, piensan que todos los demás son los que cometen errores Todos los demás son los que se equivocan Y ellos son perfectos o perfectas Y es muy sencillo detectarlo Cuando tú estás con una persona así Enseguida se va a dar a ver Se va a dar a conocer O se va a delatar a él mismo o ella misma Con este tipo de cosas Cuando una persona continuamente te hace sentir culpable No es capaz de asumir su responsabilidad Y siempre eres tú, 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 tú Es como decir, oye, relájate Aquí hay algo que no está funcionando O sea, obviamente yo tengo responsabilidad Yo no soy perfecta o no soy perfecto Me equivoco, lo asumo Pero tú tampoco Así que cuando te topes con este tipo de personas Vete corriendo ¿Cuál es el problema? El problema es que Cuando tú tienes baja autoestima O baja con amor propio Y topas con una persona así Te puede acabar destruyendo Por completo Porque al final vas a acabar creyendo de verdad Que toda la culpa De todo Es tuya Muchas gracias 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 No No